¿Alguna vez has experimentado pues sentimientos de desánimo, tristeza, angustia o depresión? ¿Como si hubieras sido abandonado por Dios? Quiero informarte que el Rey David, descrito como un hombre conforme al corazón de Dios en las Escrituras, también experimentó esos mismos sentimientos. Pues puedes preguntarte ahora, ¿por qué Dios permitió que se sintiera así si se complacía en David? David en sus momentos de desánimo pues siempre proclamaba que Dios era su único refugio, su esperanza, la luz que iluminaba su camino y la fuente de toda su alegría. Alababa a Dios incluso en medio de sus momentos más bajos. Esta actitud es lo que hacía que David fuese un hombre conforme al corazón de Dios. Dios se complacía en saber que David no era hipócrita, que no solo alababa o confiaba en él en momentos de gloria, sino también en los momentos más desafortunados de su vida. Dios anhela que le muestre su amor a pesar de la oscuridad que estés experimentando actualmente y que confíes en él, no solo cuando todo va bien, sino también cuando todo va mal en tu vida. Alaba al Señor con mayor fuerza para que el desánimo, la tristeza y la angustia escuchen quien realmente gobierna tus pensamientos. Dios te bendiga.